El restaurante El Compa es un lugar con gastronomía ancestral y tradicional en donde muchos turistas llegan en la búsqueda de degustar los platos típicos de la región. El restaurante nace de la tradición de mi suegra. Hace más o menos 25 años estamos trabajando con la comida típica. En especial estamos trabajando con el cabro, la carne oreada, la pepitoria, los tamales santandereanos, el múten y la arepa de maíz pelado. Encontrar este lugar es bastante sencillo. Está ubicado dentro del casco urbano a tan solo dos cuadras del parque principal y si le preguntas a cualquier transeúnte, con seguridad te dará indicaciones. Porque tratamos de tener cada día mejor el sabor, tratar de tener buen sabor de comida típica. Tratamos de estar mejor, de atender bien. De 7 y media de la mañana en horario muerto hasta las 5 de la tarde, en festivo hasta las 10 de la noche. En el Compa la especialidad es la comida autóctona de Santander. Sin embargo, son los tamales los que enloquecen a quienes este lugar visitan. Pues venimos de Francia y venimos con un guía francés que se llama Planet Only. Y adentro vamos recorriendo todo Colombia así y buscamos los restaurantes que nos parecen los más típicos, los más colombianos. Y platos que pueden ser buenos. Y hemos venido a probar este. Aquí podrás encontrar el conocido plato de cabro y pepitoria, pero preparado de una forma diferente. Las sopas también son deliciosas, sobre todo el tradicional mute santandereano. Porque es delicioso, a la gente le gusta, tratamos de que sea buen cabro, que sea un cabro tierno, no sea un cabro viejo. Que sea tiernito, que no sea ni camuro, que sea solo cabro. Que lo que se traiga sea especial para servir a la mesa. Le preguntamos a doña Olga por la receta que más ha tenido éxito y esto fue lo que nos respondió. Los tamales son una tradición de barichara, los tamales especialmente como los que se hacían antes. O sea, tratamos de que no se pierda la tradición del tamal de barichara. Si vas a barichara y quieres conocer el verdadero sabor de esta tierra, entonces tienes que visitar el restaurante El Compa y dejarte seducir por el toque hogareño que cada plato posee. Mi nombre es Erasmo López, venimos de Bogotá con toda la familia. Hemos recorrido algunas poblaciones. Barichara espectacular. Y estamos aquí porque nos recomendaron especialmente la comida. Venimos a probar los tamales, el tamal santandereano que es muy especial. Y efectivamente es delicioso, es espectacular lo que comimos y la atención. Bueno, invitamos a todos para que nos visiten al restaurante El Compa Santandereano. Pues les tenemos la mejor comida típica, en especial el cabro. Y también le tenemos bebidas como la chicha, el guarapo y cualquier otra cosa en especial. Restaurante El Compa, tradición y excelencia. ¡Gracias!